Ayer contemplábamos a María en la Anunciación. Nos colocábamos en un rinconcito para mirarla decir sí y para que ella nos enseñe a decir sí también a la Palabra de Dios que también a nosotros nos sale al encuentro. Recuerdo cuando hace muchos años era profesor de instituto, siendo ya cura, una compañera de biología que era de familia creyente, pero ella había perdido la fe, me decía, Luis María, a mí me encantaría creer porque mi vida sería más tranquila. Y yo le decía, a mí me encantaría que creyera, pero no estoy muy seguro de que tu vida fuera más tranquila. Porque tenemos la idea de que la fe nos tranquiliza, de que tenemos muchas inquietudes, muchas incertidumbres. El futuro para todos es un misterio que no está resuelto. Y claro, pues ya cree uno y ya se queda tan tranquilo. ¿Por qué Dios responde a nuestras preguntas? Lo que no nos damos cuenta es que cuando Dios se hace presente en nuestra vida y nosotros le decimos que sí, como imagino le diríais ayer tarde, y los que no, a tiempo estáis hoy de decirle al Señor ese amén a su voluntad, Jesucristo no solo responde a nuestras preguntas, sino que nos hace preguntas nuevas. Jesucristo nos moviliza. Os decía en broma al final, traeros calzados cómodos, porque la Virgen lo primero que hace cuando siente la presencia del Hijo de Dios en su seno es ponerse en camino. Nos decía el Papa en la JMJ que es un acto de amor que no es reclamado por el ángel. Nadie le pide que vaya. Es el amor quien la empuja. Muchos años más tarde, el propio Pablo dirá el amor de Cristo no se empuja. Quien conoce el amor de Dios, quien se deja empapar del amor de Cristo, se moviliza, no se queda tranquilamente en su sillón, como la canción aquella que oíamos en nuestra juventud, tranquilo, majete, en tu sillón. Pues la paz que da el Señor no es la paz del sillón de oreja, es una paz que nos moviliza, que nos lleva al encuentro del otro. Curiosamente, Jesús realiza por primera vez en el seno de su madre el viaje que realizará luego en su vida pública. Sabéis que Jesús empezó a predicar en el norte del país, en Galilea, en torno al lago de Galilea, y en todas las ciudades de Galilea empezó a predicar. Allí eligió a sus discípulos, allí hizo milagros, allí multiplicó los panes, allí hizo grandes signos. Pero luego tomó la decisión de ir a Jerusalén. Para el evangelista Lucas, que es el que recoge la visitación, ese viaje de Jesús a Jerusalén es una imagen del viaje que todos los cristianos tenemos que hacer. Del encuentro con el Señor que nos conquista con su palabra, a Judea, a Jerusalén, donde entregamos la vida. Pues resulta que la casa de Isabel está muy cerquita de Jerusalén. Si alguno ha venido a Tierra Santa, y si no, pues pedidle al Señor que os conceda alguna vez esa gracia. En la casa de Isabel se encuentra en una aldeita muy cercana de Jerusalén, se llama Aincarín, que está además en una montañita en alto, que de alguna manera recuerda que también en una montaña entregará a Jesucristo su propia vida. En aquel monte Calvario, donde extenderá sus brazos por amor a nosotros. Pues la primera vez que recibe, que realiza Jesús ese camino, lo realiza en el seno de su madre. Me recuerda, ya siendo cura, pues alguna vez en la soberbia de la juventud, pues yo le decía a mi madre, pues esto es así o no es así, o la corregía de cosas que hacía. Y mi madre decía, para, 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 que el primero que te llevó a la iglesia fui yo, cuando tú todavía ni andabas. Pues María de alguna manera le podría decir eso a Jesús. No te pongas tú tan alto que el primero que te llevó a Jerusalén fui yo. Que el primero que te enseñó ese camino de obediencia al Padre fui yo. A mí me resulta conmovedor que el Hijo de Dios humanamente aprendiera de María. Lo contemplaremos mañana, pero ya hoy os comparto. Jesús tuvo que aprender a rezar y aprendió de labios de María, de labios de José. Él, que tiene la intimidad más grande con el Padre, tuvo que aprender a dirigirse a Dios de manos de María, de la boca de María. Pues bueno, María realiza ese camino y se encuentra con Isabel. Lucas recoge en el Evangelio dos anunciaciones. La anunciación de Juan hecha a Zacarías y la anunciación de Jesús hecha a María. Y tienen un carácter diferente. Por un lado, Zacarías, cuando recibe el anuncio del ángel Gabriel, está en el templo. Él era sacerdote de la Antigua Alianza, cuya tarea principal era ofrecer a Dios la ofrenda del pueblo en forma de incienso o en forma de sacrificio. Y era el día más santo, el día que le tocaba a él ofrecer el incienso delante del altar del Señor. Y en el momento más santo, en el momento de ofrecer ese incienso, cuando él se encontraba en la presencia del Señor. Se dice también que él había pedido mucho la fecundidad de su matrimonio. Y se dice también que Isabel y él vivían sin tacha, que eran personas virtuosas delante de Dios. De alguna manera, Isabel, su marido Zacarías, y Juan, el fruto del vientre de Isabel, son a lo más que puede llegar la actitud religiosa del ser humano. De hecho, así lo dice Jesús del propio Juan. Es el más grande de los nacidos de mujer. Es a lo máximo a lo que podemos llegar en nuestro deseo de agradar a Dios. Porque nosotros también, que somos personas religiosas, tenemos deseo de agradar al Señor, deseo de vivir en su presencia. Es verdad que no siempre nos sale bien. Es verdad que el pecado muchas veces nos acompaña en nuestra vida. Pero es verdad que deseamos rechazar el pecado y servir al Señor. Y resulta que a quienes así viven, hoy los visita la Madre del Señor. María, en su visita a Isabel, se convierte en la que le lleva la salvación a aquellos que honradamente buscaban la salvación. Jesucristo no viene a frustrar el deseo del ser humano de agradar a Dios, sino al contrario. Viene a decirte que a Dios le agrada ese deseo. Hay una oración de Thomas Merton que a mí me gusta mucho porque refleja esas situaciones en las que en la vida nos encontramos en una encrucijada que no sabemos resolver. Dice este hombre, poco más o menos, cito de memoria, Señor, no tengo idea exactamente de dónde voy. Tampoco sé si estoy haciendo de verdad tu voluntad. Pero tengo un deseo grande de agradarte y no quiero hacer nada en mi vida que me aparte de ese deseo de agradarte. Y pienso en mi corazón que ese deseo de hecho te agrada. Pues yo quisiera, de la mano de María, deciros a todos aquellos que en vuestra vida deseáis el bien de corazón, en medio de nuestra fragilidad, sabiendo que no siempre llegamos, pero lo intentamos una y otra vez que ese deseo le agrada al Señor y que hoy quiere visitar tu vida. Para dejarla ahí, no, para llevarla mucho más lejos. María, la anunciación a María no ocurre en el templo, sino en su casa. María no había pedido nada, sino que Dios irrumpe en su vida sin que ella casi lo espere. Es verdad que, como cualquier doncella de su tiempo, aguardaba la salvación de Dios. Pero es verdad que no se siente ella nadie especial para ser precisamente ella la portadora de esa salvación. En María descubrimos que la salvación de Dios es inesperada, que el amor de Dios no puede ser metido en un cauce, sino que se desborda, que el Espíritu de Dios, como el mismo Jesús nos enseña, va donde quiere. Y no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Si escuchamos su rumor, percibimos su presencia, pero nos lleva siempre mucho más lejos de lo que nosotros podíamos pensar. Juan, el más grande de los nacidos de mujer, nos dice, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Y el mismo Jesús, que lo había llamado el más grande de los nacidos de mujer, le dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Todo ese deseo de agradar a Dios es nada comparado con lo que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida, si como María le damos permiso. Porque la salvación no es el fruto de nuestro esfuerzo, sino el fruto de la gratuidad de Dios, del regalo de Dios, de las gracias, de un Dios que no se deja limitar por nada, porque no se deja ganar nunca en generosidad. Así se encuentran María e Isabel. ¿Sabéis lo que les pasa a los fariseos? Los fariseos se esforzaban por ser buenos y lo hacían de corazón. Pero le daba rabia que la salvación de Dios fuera más grande que su esfuerzo. Le daba rabia que la salvación de Dios llegara incluso a aquellos que no podían o no sabían esforzarse. Sin embargo, Isabel no es así. Isabel se alegra de la presencia de Cristo. ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí? Porque apenas he sentido tu voz, el niño que porta en sus entrañas, ese fruto de la fidelidad de Dios, se alegra por encontrarse con Cristo, el fruto de la gracia, de la gratuidad, de la generosidad de Dios. María va al encuentro de Isabel para que Juan y Jesús se encuentren, para que aquel que será el profeta último del Antiguo Testamento descubra ya desde el seno materno que su vida entregada no será inútil porque Dios cumple sus promesas y las desborda. Hoy quisiera que percibierais que el Señor quiere desbordar con su gracia toda vuestra vida, que quiere derramarse gratuitamente, que quiere ofreceros mucho más de lo que cualquiera de nosotros espera de Él, que quiere amarnos con un amor desbordante. San Agustín dice que la oración no sirve para satisfacer nuestros deseos. A veces pensamos que a mí me falta algo, se lo pido a Dios y entonces Dios me da lo que pido y ya hasta cumplía la oración. San Agustín dice que Dios no funciona así, que para lo que sirve la oración es para aumentar nuestro deseo. Por eso a veces esas oraciones que no se cumplen nos hacen más bien que aquellas que pensamos que el Señor responde. Porque esa oración que no se cumple aumenta los deseos de nuestro corazón hasta que nuestro corazón se ensanche y llegue a ser capaz de recibir lo que Dios es capaz de darnos. No se trata de satisfacer nuestros deseos, sino de que nuestros deseos aumenten para que lleguemos a ser capaces de acoger lo que Dios quiere darnos, aquello de lo que dirá San Pablo, que ni el ojo vio ni el oído oyó, aquello que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y quisiera en esta tarde que sintierais desbordados vuestros deseos, que sintierais que el Señor se da a vuestra vida más de lo que pudierais ni siquiera imaginar. Y por eso canta María un cántico de alabanza, el magnífica, que muchos lo rezamos cada tarde y a base de rutina casi hemos perdido la fuerza que tiene este cántico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. María no oculta la grandeza de su misión y a la vez reconoce que toda ella procede de Dios. Hay una falsa humildad, lo que Santa Teresa llamaba una humildad de garabato, que es esa cosa de yo no sé, yo no puedo, yo no sirvo, yo no, yo no, yo no, y nos vamos arrugando cada vez más en ese yo no, eso no tiene nada que ver con la humildad cristiana. Nuevamente Santa Teresa, humildad es la verdad. Y nuevamente San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te van a gloria? Agradece, agradece. El que era mi párroco cuando yo me ordené, que ha muerto en este año y quisiera de alguna manera recordarlo, durante el verano decía que le gustaba sentarse en misa en el último banco. Solía ir con su hermana de vacaciones a algún pueblo y en vez de concelebrar se colocaba en el último banco porque decía que por lo menos durante un mes al año quería ver lo que los fieles vivís. A veces os torturamos mucho con malas predicaciones, con, ay, ¿cuánto sufrí de vuestros pastores? Dice, yo por lo menos un mes quiero yo vivirlo eso. Y estaba sentado así en el último banco y junto a él había una muchacha que cantaba como los ángeles. De verdad, él me lo decía, Luis María, es que te elevaba el corazón. Aquí estáis muy acostumbrados a que se cante bien. Aquí estáis muy acostumbrados a que el canto del misterio eleve el corazón, conmueva las entrañas, pero no en todos sitios se vive así. Y entonces el pobre, aunque iba así como de incógnito, no se pudo aguantar. Y al terminar la misa le dice a la muchacha, tienes una voz preciosa. Y ella le contestó, es verdad que me ha dado Dios ese regalo. Precioso. Porque podía haber dicho, no, no es para tanto. ¿Y cómo no va a ser para tanto? Si conmueve el corazón escucharte. Pero remite la gloria a quien la merece. En eso nuestra maestra es la Virgen. Porque ella, que se sabe pequeña, sabe que su misión es grande. Que ella, que no se atribuye el mérito de nada, sabe que generación tras generación, y nosotros somos la generación que ahora corresponde cantar las alabanzas de María. Proclamaremos la grandeza de la obra que Dios realiza en ella. Y hagámoslo a boca llena. Pero el magnífico es también el cántico de los pobres. Es el cántico de los que no tienen mérito para alcanzar la salvación de Dios, pero confían en que la misericordia de Dios se derrama. Confían en que será la bondad de Dios y no la nuestra la que cause la salvación. Me alargo todavía un poquito, aunque os canse. En Israel existe una tradición, no tenéis que aprender la palabra, es la tradición de los anagüín. Los anagüín son los pobres de Yahvé. Y es un modo de espiritualidad que viene de lo siguiente. Hay un momento muy triste en la historia de Israel, que es cuando el imperio asirio los lleva al exilio. Pero no lleva al exilio a toda la población, sino a los que descollaban un poco. Hoy se dice a los líderes, a los que hacían un poco cabeza, el que sabía leer, el que sabía escribir, el que sabía un oficio. Pero a los jornaleros, a los pobres, a las personas que estaban en su casa, no se los llevaban, sino que los dejaron en la tierra. Y entonces, el pueblo de Israel se da cuenta de lo siguiente, que la tierra es el regalo del Señor, que los poderosos que habían oprimido y se habían burlado de los otros, habían tenido que irse de la tierra. Pero que los pobres, los sencillos, los que a los ojos del mundo no valían para nada, permanecían disfrutando del regalo de Dios. Surge así esa espiritualidad de los pobres de Yahvé, esa espiritualidad de los sencillos, que saben que el Señor los cuida. Cuando yo hice el servicio militar, el servicio militar para las personas de mi generación es ese año malo que pasa, para poderlo contacto la vida, o habrán torturado con la historia de la mil y los hombres. Pues había el que nos llevaba en la instrucción, nos contó una historia que a mí me parece muy hermosa, y con ella quiero terminar. Decía que su capitán los reunió el primer día a todos en el patio y cogió todas las recomendaciones. Sabéis que cuando antes se iba uno a la mili, pues pedía recomendación al que fuera, al párroco de su pueblo, al alcalde, al jefe de los municipales, si conocía a alguien que fuera militar, y empezó el capitán. Pepe Pérez, que sepa usted que ha preguntado el alcalde de su pueblo por usted. Antonio Martínez, que sepa usted que el obispo de no sé dónde ha preguntado por usted. Felipe, no sé qué, que sepa usted que el sargento de la Guardia Civil de su pueblo me ha escrito una carta, y así iba leyendo todos los recomendados. Y al terminar decía, mirad, entenderán que por el respeto que me perecen estas personas, todos los que he leído tienen condición de recomendados. Y yo eso lo voy a respetar durante todo el tiempo que estemos juntos. El resto están recomendados por mí, que también valgo. Eso es lo que hace Dios. Recomendar al que no tiene otra recomendación. El resto, si algún día sientes que nadie te valora, que nadie te reconoce, que nadie ha tenido en cuenta, que sepas que el Señor también vale. Y es Él quien hoy te recomienda. Y María nos lo enseña. Cuando salgamos por esa puerta y veamos a aquellos que el mundo no reconoce, que sepáis que el Señor sí los reconoce, que son los recomendados del Señor, aquellos de los que dice María que enaltece a los humildes. ¡Gracias!